Hola, continuemos con el tema me como mis emociones y platicamos de algunos otros tips en este mes tan difícil que en todos lados lo que más hay es comida y la emoción es navidad, o sea uno tiene permiso en navidad de comer, hay en enero entonces nos preocupamos, pero el problema es que cada navidad pensamos lo mismo y a lo largo de nuestra vida cada navidad nos hemos subido dos a cinco libras y pasan cinco años y tienes veinticinco libras de más y en que momento me la subí, pero estuvo alegre la navidad, si estuvo alegre, pero el motivo principal de la navidad no se debe de perder, estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús, no que va a haber comida en exceso, entonces que es lo más importante y lo que yo te aconsejo, primero que si sabes que vas a ir a un lugar donde va a haber muchísima comida y te quieres comer todo lo que va a haber, entonces a lo largo de ese día comas más consciente, desayunes huevos, desayunes un poco de yogur, pero que no desayunes panqueques o panes o un desayuno muy cargado, que trates de almorzar un poco de verdura, una ensalada, un poco de carne, pollo, para que entonces en la cena tengas todos tus carbohidratos que es lo que más hace que uno suba de peso y también hay que aprender a elegir en qué te comes los carbohidratos, si te los vas a tomar en bebidas, si te los vas a comer en postres o si te los vas a comer en una pasta, en arroz, entonces es aprender a identificar en qué voy a disfrutar la comida, pero no solamente comer por comer o comer porque igual nos educaron de que, pero es que uno no puede despreciar la comida, si le están dando comida tiene que aceptarla, entonces no necesariamente tiene que ser así, entonces identifica cuando alguien te dé comida por qué estás comiendo y si sabes que no puedes decir no, entonces tienes que prepararte con tiempo antes de llegar a ese evento para no comer de por gusto, no desperdicies la oportunidad de comer, la comida está para que nos nutra, para que es nuestra gasolina, para estar bien, pero hay que saber qué comer, entonces identificar bien qué alimentos estoy comiendo y no es, se trata de tener alimentos prohibidos, porque el tener algo prohibido a la hora de comer solamente hace que tengamos más ganas de comer ese alimento, aunque no sea nuestra comida favorita, entonces es importante que pienses, si vas a ir a algún lado y no puedes decir que no, entonces cuida tu comida el resto del día, porque así es y no es, ah bueno, como igual ya comí mal en el desayuno, entonces sigo comiendo mal el resto del día y la otra semana, entonces sí empiezo, eso no funciona, funciona que te cuides hoy, porque así vivimos y solamente tenemos el día de hoy, lo que ya pasó, ya pasó, el mañana no ha llegado, entonces tienes que vivir todos los días cuidándote el día de hoy, cuidando tu agua pura, no porque estés en fiestas, ay entonces ya me olvido del agua pura, no, cuidando el agua pura, siendo lo más activo que puedas ser, aunque estén en centros comerciales, que estés parquéate lo más lejos que puedas para poder caminar, usa gradas eléctricas para poder tener que atravesarte el centro comercial para poder subir las gradas, no esperes 40 minutos al elevador con tal de no caminar hacia gradas eléctricas, entonces esos son pequeños detalles que van haciendo que seamos más activos, y que la emoción relacionada a comida no sea lo más importante, la navidad igual va a pasar, los regalos igual van a pasar, igual se va a celebrar, te hayas comido un montón o hayas comido menos, entonces trata de comer lo más saludable posible, no necesariamente porque comas más vas a ser más feliz, identifica por qué estás comiendo, gracias. Gracias.